Muy buenos días, saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de Cortes de Avelaciones y ministros de Fe y a los postulantes que participan en esta ceremonia presencialmente o a través de videoconferencias. Cuéntame al asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme también lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor desde las Cortes de Avelaciones respectivas y también desde el Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y prohibida la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Supremo. Les invito a todos a ponerse de pie. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Avelaciones de A крепida y de coño de haciéndolos de biografía. Licenciadas almacén, queráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Corresponde el turno de prestar juramento a las celas postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Iquique. Gonzalo Daniel Berrío Speralta, Juwan Gia, Jorge Cristian Pérez Blanques Lagos, Antonieta Sibila Rodríguez Zubiabre, Genoveva Francisca Urbina Guerrero. Licenciadas y Licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Responde el turno de prestar juramento a las celas postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Licenciadas y Licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Licenciados y Licenciados. Corresponde el turno de prestar juramento a las celas postulantes que se encuentran en la primera sala de esta Corte Suprema. Jocelyn Nicol Aguilar Guerrero, Gonzalo Alvarado Puchullo, Tatiana Paola Álvarez Vera, Leonardo Andrés Aros Beira, Elsa Maritza Barahona Benavides, Benjamín Bascuñán Allende, Camila Antonieta Cañón Parra, Carla Paz Castillo Mora, María Alicia Corvo Serrani, Aranza Andrea Escobar Riveros. Licenciadas y Licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Licenciadas y Licenciadas. Licenciadas y Licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Licenciada y Licenciada. Licenciada y Licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Licenciados y Licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogada? Cuarta Sala de la Corte Suprema Consuelo Mue Morales Nathalie Francesca Muñoz Gallardo Claudia Valentina Muñoz Toledo Juan Carlo Navea Martínez Jesús Javier Núñez Pino Estefanía de Los Ángeles Pávez González Licenciadas y licenciadas ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro Corresponde el turno a las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema Jorge Andrés Pérez Conejeros María Paz Ramírez Valenzuela Michelle Aida Raúl Gallardo Bastián Ignacio Riquelme Ulloa Caterin Alejandra Saavedra Godoy Mónica Javiera Salas Cuevas Daniela Paz Sánchez Vidal Bárbara Lía Sarmiento Ramírez Catalina Alejandra Unda Rodríguez Gerardo Bacareza Kulman Ana Camila Vega Valenzuela Joaquín Antonio Vergara Sommerhoff Nicolás Alejandro Bilder Codú Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro Señor presidente, señorías las licenciadas y los licenciados han prestado juramento Gracias, señor secretario Licenciadas y licenciados en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional aplaudamos vuestro logro Podemos tomar asiento A continuación el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia don Guillermo Silva Gundelach se dirigirá a la audiencia Señoras ministras señores ministros nuevas abogadas y nuevos abogados siento un enorme gusto por dirigir esta ceremonia en que la Corte Suprema actúa como intermediaria de la República en este acto en cuya virtud formalmente han sido investidos para representar y defender los derechos de las personas en estrados sumándose al cuerpo de profesionales en las diversas facetas en que han de desarrollar la abogacía colaborarán en el cumplimiento de los fines de la justicia en el más amplio sentido de la palabra El día en que han prestado su juramento está cargado de simbolismo pues precede un proceso eleccionario inédito en nuestra historia tanto desde la perspectiva de la masividad de los cargos que han de ser electos como desde la óptica del tipo de representación en juego Algunas cifras pueden ser esquemáticas para reflejar este hito Un padrón electoral de 14.900.000 personas es el escenario en el cual se sienten este proceso que contará con más de 13.700 candidatos a concejales y poco más de 1.400 candidatos a alcaldes para las 345 municipalidades del país A ello se suma la no despreciable cifra de 90 candidaturas para los nuevos cargos de gobernadores regionales para las 16 regiones de nuestro país Tampoco puede pasar desapercibida la cantidad de candidatos para ocupar algunos de los 155 escaños de convencionales constituyentes 1.373 postulantes que pretenden escribir la propuesta de nueva carta fundamental que guiará nuestro destino por las próximas décadas Es el número que evidencia el gran entusiasmo que provoca este proceso del cual 95 corresponden a pueblos originarios En suma más de 16.600 candidatos para todos los cargos que elegiremos este fin de semana dan cuenta del enorme desafío que implica este acto cívico que en esta ocasión se realizará en dos días Ni la envergadura de la elección ni la pandemia han sido escollos insalvables para desarrollar esta actividad que si bien está lejos de ser la única expresión de la democracia constituye indudablemente el ejercicio fundamental para ella Vale la pena relevar las especiales características sustantivas que tiene el proceso constitucional en pleno desarrollo Este hito no sólo ha permitido dar una salida a la grave crisis social expresada a partir de octubre de 2019 sino además junto con ser fruto de un acuerdo político para su procedencia fue consagrado por un plebiscito que abrumadoramente ha dado legitimidad a su implementación Pero no sólo eso el diseño del sistema eleccionario de los convencionales tiene un marcado sello de expresión de los diferentes grupos que conforman nuestra sociedad A la división distrital de los convencionales que asegura la representación de las diferentes localidades de nuestro país se añade un notable criterio de paridad único en un evento de este tipo que constituye un enorme paso en la igualdad de género Otro tanto ocurre con los escaños reservados para los pueblos originarios en que se asegura a nuestros grupos ancestrales tener voz y voto en este espacio de deliberación Tal configuración de los cargos de quienes propondrán el nuevo texto constitucional se sostiene en un diseño operativo electoral que ha demostrado desde hace largos años ser efectivo transparente y altamente confiable lo he podido decir en otras ocasiones el orden y simpleza del carácter cívico de nuestras elecciones que con lápiz y papel y en tiempos acotados nos permiten conocer sus resultados sin cuestionamientos ya conforman una tradición de nuestro sistema cuyas bondades hemos sabido cuidar sin mayores dudas se ha decidido realizar cuatro elecciones conjuntas de las cuales dos son inéditas en nuestra historia creo honestamente que pocas democracias pueden permitirse tomar con los debidos resguardos pero con tanta seguridad y naturalidad la decisión de emprender un desafío tan grande como este naturalmente como todo sistema electoral contamos también con un sistema de justicia especializada en la materia que da plenas garantías en la proclamación de los candidatos y los candidatos electos y de la resolución de conflictos de esta naturaleza que se presenta sin embargo contar con una conformación equitativa en los cupos de los convencionales con paridad de género y espacios asegurados para los pueblos originarios contar con un sistema operativo electoral seguro y confiable y tener una justicia electoral garante de esos atributos puede no ser suficiente todos estos andamios y arquitectura de la que debemos sentirnos orgullosos están al servicio de la democracia y ésta para cumplir con sus genuinos propósitos requiere de un elemento fundamental que justifica todo este esfuerzo la participación y en ese sentido el plebiscito celebrado el año pasado nos entrega un panorama auspicioso de acuerdo a la información emitida por el CERVEL en aquella ocasión votaron más de 7.562.000 cifra representativa de un 50,9% del padrón total electoral de la época lo que transformó a dicha elección en la más participativa desde la inauguración del voto voluntario del año 2012 es cierto las democracias se fortalecen por medio de diversas formas de participación que exceden con creces el solo acto del sufragio pero no podemos desconocer que la adhesión al acto eleccionario en forma masiva constituye un punto de partida crucial en toda decisión particularmente cuando estamos decidiendo el futuro de varias generaciones pues la legitimidad de estos pasos son condición básica para sentirnos parte de la opción dada por la comunidad sentida como nuestra ¿por qué traer a colación el proceso electoral que celebramos mañana y pasado mañana en esta ceremonia de juramento? pues bien los ámbitos que llegan a la abogada y al abogado con los conceptos de democracia representación y legitimidad de las decisiones colectivas políticas sociales importantes son innegables la justicia accesible transparente y efectiva es un deber del Estado que es requisito para la confianza de las elecciones y en general de la suma de actuaciones que día a día ratifican y robustecen la democracia a través del acceso a la información la exigencia de rendición de cuentas la opinión y cualquier otro acto de participación en lo público pero esa tarea no es exclusiva del Estado cada órgano y profesional dotado de las competencias e investiduras que lo hacen parte del sistema de justicia los transforma también en responsables y colaboradores de estos propósitos y digo responsables en un sentido amplio no sólo como buenos y restos litigantes sino también como actores informados promotores de los principios de la justicia que sean contributivos al fortalecimiento del Estado democrático y de derecho ese espíritu de construcción democrática se vierte no sólo en el ejercicio profesional sino en cada opinión asesoría y postura que adoptemos frente a nuestros representados pares o incluso frente a nuestras amistades y desconocidos me permito instarlos explotando sus mejores virtudes a cumplir con el deber de ser los buenos ciudadanos que la abogacía impone ejerciendo y promoviendo las expresiones de participación en lo público cuya suma permitirá decir en un futuro no tan lejano que hemos sabido responder al desafío de ser constructores de una democracia a la altura de los tiempos los felicito por el logro que han obtenido sé que tendrán la energía para cumplir con la expectativa que la sociedad pone sobre cada uno cada uno nuevo profesional de las ciencias jurídicas que reciben hoy en esta noble investidura muchas gracias habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia se le pone término desde esta corte suprema muy buenos días gracias Gracias.